Ahora que se ha ampliado la vacunación para los que están en el rango de 12 a 17 años, padres de familia hoy presten mucha atención, incluso pueden hablar con sus hijos de lo importante que es vacunarse en un día como hoy, como el Día del Niño. Y de hecho en la Guardia de Honor ya hay, según las autoridades, unas 900 unidades de vacuna para inmunizar a menores de edad contra el COVID-19. Y además se sabe que también en otro centro de vacunación, el de Mariscal Zavala, ya son 1,500 dosis que están disponibles. Entonces, adelante la periodista Rosemary Ávila nos amplía y tiene toda la información. Te escuchamos, buenos días Rosemary. Gracias compañeros, buenos días. Y efectivamente hoy estamos ubicados en la Guardia de Honor en donde ya se están vacunando a varios menores de edad contra el COVID-19. Hay que tomar en cuenta que inicialmente se había hablado acerca de la vacunación a personas o a menores de edad con enfermedades crónicas. Sin embargo, este día en específico se está realizando en general a todos los menores de edad. Precisamente estamos con una familia que vino a este punto específicamente a vacunarse con un adolescente. Hola, si podrías comentarnos primero cuál es tu nombre y tu edad. Mi nombre es Yerick Jean Paul y tengo 17 años. Sí, bueno, cuéntanos qué te motivó a venir y vacunarte. El amor a mi familia y que todos estemos bien y que no nos afecte esta pandemia. Sí, ¿cómo te sientes ya después de ser vacunado? No hay mayor diferencia, no me dolió la vacuna y ahorita espero ya la segunda dosis. Bueno, una invitación a los jóvenes, a los adolescentes para que vengan, a los padres de familia también para que los traigan. De que no, todos los mitos que dicen no son ciertos y pues la vacuna no duele en realidad, no se siente, solo son dos segundos en los que estamos sentados. Si a veces uno esté bien y cuida a los demás, hay que hacerlo. Muchas gracias. Bueno, también estamos acá con el encargado de este adolescente. ¿Qué tal, caballero? Cuéntanos acerca de cómo decide usted traer a estos adolescentes a vacunarse. Pues la decisión la tomamos en familia, ¿verdad? Primero por salud de nosotros y pensando en los jóvenes, que son nuestros hijos que los tenemos que cuidar también, para que todos tengamos y estemos bien en casa, ¿verdad? Bueno, hasta este momento, pues no ha pasado nada fuera de lo normal, ¿todo muy bien? Sí, todo está muy bien, gracias a Dios. Ya esperamos los 15 minutos que nos indicaron acá. Gracias a Dios, ya ahorita ya vamos para casa, ya sin ninguna novedad. ¿Qué mensaje le enviaría a los padres de familia que aún no han vacunado a sus hijos o que están pensando registrarlos y hacerlo? Es que lo hagan. La verdad que la salud en este tiempo de pandemia creo que es primero. No pensemos también solo en nosotros, sino que pensemos en ellos y en el futuro de que les podemos formar a ellos. Muchas gracias, muchas gracias por todos los detalles, caballero. Pues es parte de la información que acá estas personas nos pueden dar, pero estamos también con el coronel Rubén Tellez para tener todos los detalles acerca de las dosis que se estarán colocando a los menores de edad ya a partir de estos días. Buenos días, coronel, buenos días. Hola, Rosemary, ¿qué tal está? Bueno, esta es una prueba piloto que se inició el día de hoy y estamos aprovechando que es el día del niño para hacerlo. Estamos vacunando, como usted ya lo dijo, niños de 12 años cumplidos hasta los 17 y lo que tienen que traerles es su constancia de nacimiento, donde aparezca el CUI reflejado y venir acompañados por un adulto. Puede ser uno de los padres, puede ser un mentor, puede ser un encargado. En el caso de los que no son padres, tienen que tener una carta de autorización. Y los adultos también firman los documentos de registro, por lo cual deben traer también su DPI. Tenemos una dosis limitada de vacunas. Para la Guardia de Honor asignaron 900 dosis y estamos atendiendo únicamente en modalidad peatonal adentro de la Guardia de Honor. Y Mariscal Chavala tiene 1.500 dosis asignadas y ellos están atendiendo en modalidad vehicular y peatonal. Queremos ver cómo va esto. Este es un termómetro para ver cómo iría la vacunación a menores de edad y creo que el día fue oportuno para empezar a hacerlo. Y la invitación es para que los padres de familia se acerquen a sus hijos por acá y nos ayuden a hacer avanzar el plan de vacunación, que es el mensaje primordial. No, Ranel, ¿en qué horario van a estar atendiendo ustedes acá en el caso de estas vacunas? Vimos hasta medianoche. Mariscal Chavala está cerrando el puesto peatonal a las 8 de la noche aproximadamente, eso lo queda el vehicular. Sin embargo, yo quisiera pensar que si hay demanda de vacunas en modalidad peatonal después de ese horario, pues estarían habilitándolo nuevamente para vacunar más o menos de edad. Hay muchos padres de familia que tal vez tienen ciertas dudas. Acá ustedes también cuentan con el apoyo de personal del Ministerio de Salud o especialistas en caso de que ocurra algo fuera de lo normal. Así es, en todos los puestos de vacunación que nosotros estamos apoyando, tiene que haber por lo menos una persona del Ministerio de Salud Pública como encargada. Nosotros estamos proporcionando las instalaciones y el personal de vacunadores, ellos son los encargados de ver la administración de la vacuna como tal, respetar la cadena de frío, llevar el inventario y demás. Y obviamente, pues también de ver cualquier situación que se presentara como una reacción a la vacuna o dudas que las personas que se vengan a vacunar pudieran tener. Muchas gracias, coronel, por todos los detalles. Es parte de la vacunación y cómo es que se está desarrollando en este lugar. Específicamente hablamos de las vacunas colocadas a menores de edad a partir desde los 12 años en el marco del Día del Niño. Y también, pues tomando en cuenta este plan piloto que están desarrollando las autoridades. Y pues acá estamos viendo entonces cómo se están vacunando. Hola, ¿qué tal? Si podrías comentarnos cuál es tu nombre y tu verdad. Mi nombre es Madeleine y tengo 15 años. Cuéntanos acerca de cómo decidiste venir a vacunarte. Pues yo decidí venir a vacunarte primero por mi caso, que padezco diabetes, y segundo porque aprovechando que ya habían venido nuevas dosis, me vine a vacunar. Bueno, una invitación a los jóvenes, a los adolescentes y a sus papás para que los traigan. Ah, bueno, pues lo que yo podría decir es que jóvenes aprovechen esto. No es de siempre. Nuestra salud es lo primero y ya que gracias al gobierno logró traer vacunas, aprovechemos y no duele. Más es el miedo. Bueno, muchas gracias, mucho gusto. Pues son parte de los detalles que tenemos específicamente desde la Guardia de Honor para que usted lo conozca, lo tome en cuenta. Puede venir a este punto o también a Mariscal Zavala para que estos jóvenes sean inmunizados. Así que es parte del reporte que tengo con imágenes de William Álvarez. Soy Rosemary Ávila y regreso a estudios. Excelente, gracias Rosemary Ávila por darnos a conocer esta información importantísima para que los padres de familia ya se programen, incluso en este fin de semana, puedan asistir a los centros de vacunación a poder inmunizar a sus hijos entre los rangos de edad de 12 a 17 años. Es importante hacerlo a la brevedad posible. Recuerde que también los niños y adolescentes se están contagiando de COVID-19 y esta enfermedad puede ser letal. Ya se había estado vacunando a los adolescentes entre 12 y 17 años con enfermedades crónicas y ahora también se están registrando a los jóvenes que tienen la posibilidad de vacunarse. Por favor, asista a los centros de vacunación. Es elemental que la población realmente haga conciencia sobre la importancia de vacunarse. Ya regresamos. Gracias por ver el video.